Y seguimos adelante, recorriendo toda la hermosa tierra de Carguamayo Entre apus y payas, te conocí, ojitos lindos Cuando miro tus ojitos, tus ojitos, ay cariño Me hacen sentir muy enamorada Tonto, tonto, me fascina tu sonrisa, tu mirada Como te quiero, ojitos lindos Cuando miro tus ojitos, tus ojitos, ay cariño Me hacen sentir muy enamorada Tonto, tonto, me fascina tu sonrisa, tu mirada Como te quiero, ojitos lindos Fue tan lindo conocerte, amor mío En esta fiesta, y no olvidarme Tonto, mi amor, tonto, mi amor Es para ti, te lo mereces, Carguamayo Cuando miro tus ojitos, tus ojitos, ay cariño Cuando miro tus ojitos, tus ojitos, ay cariño Me hacen sentir muy enamorada Tonto, tonto, me fascina tu sonrisa, tu mirada Como te quiero, ojitos lindos Fue tan lindo conocerte, amor mío En esta fiesta, y no olvidarme Tonto, mi amor, tonto, mi amor Es para ti, te lo mereces, Carguamayo Hues, 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 hues Así bailan los chutos amorosos de Carguamayo Ahora yo canto, ahora yo bailo Porque te quiero, porque te amo Carguamayo, de mis amores Nunca me faltes en esta vida Ahora yo canto, ahora yo bailo Porque te quiero, porque te amo Carguamayo, de mis amores Nunca me faltes en esta vida Siempre por la tierra linda de Junín Juan Rebolledo y esposa Con miemoros de Carguamayo